El nadador jalapeño Diego López Díaz logró tres medallas de oro además de récord continental en los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile 2023. El tritón veracruzano se alzó con los oros en 50 metros dorso, 50 metros libres y 200 metros libres en categoría S3, además de imponer nuevo récord parapanamericano en los 200 metros libres con un registro de 3 minutos 39 segundos y 66 centésimas, quebrando el anterior registro de 3 minutos 40 segundos y 77 centésimas, el cual también estaba en poder del llamado misil jalapeño. López Díaz tuvo palabras de agradecimiento durante la ceremonia de premiación en la ajuste efectuada en Santiago de Chile. Bueno, me siento muy contento de poder repetir la historia que hice en Lima. Ahora sí que es mi segunda medalla de oro panamericana en la prueba de 50 metros dorso. Me siento muy contento, muy agradecido con toda la gente que nos apoya desde México, que nos apoya afuera de México, mi entrenador, auxiliares, fisioterapeutas, mi familia que hicieron el viaje para venirme a ver en esta competencia, a mis primas, a mi novia. Me siento muy contento, muy contento y muy agradecido con esta buena temporada que hemos tenido, a los buenos resultados que hemos tenido también este año y bueno, ahora sí que me siento muy contento. Con el resultado de los Juegos Parapanamericanos, Diego López confirmó que quedaron atrás los problemas físicos que vivió el año pasado y se dijo en buen momento para los Juegos Paralímpicos de París el próximo año. Para Más Deportes, Erick Salgado Pérez.